Una mujer entra a un bar, pero no tiene dinero para consumir absolutamente nada. El empleado que la atiende le ofrece un té, y en ese momento, comienza el acoso. Así es, yo también vengo a recomendarle a Renault la serie que está haciendo furor, y que si bien arranca como un chiste clásico, no tiene nada de gracioso. En esta serie nos centramos en la cabeza de Donnie, un comediante que trabaja en un bar, que no demora en complicar nuestra comprensión de los acontecimientos mientras nos habla de Marta, su acosadora. En ese sentido, no podemos evitar verla como él, una triste mujer que claramente miente con su vida, pero a medida que el comportamiento de esta mujer se vuelve más obsesivo y el del prota bastante más desesperante, los dos se ensarzan en un terrible espiral descendente. Bebé Renault tiene una espeluznante desorientación integrada a su estética, a veces es desesperante, a veces horroriza, pero siempre la presión está en aumento, aumenta y aumenta y aumenta hasta el infinito. Quiero destacar a Jessica, la actriz que hace de Marta, que consigue transmitirnos lástima, angustia, hasta una malicia despiadada y violenta con un solo pequeño ajuste en sus expresiones. Richard Gadd, creador y prota, coloca nuestras expectativas donde él quiere, porque necesita que pensemos que la historia que nos va a contar se ajusta a una narrativa de comedia negra, pero la verdad es que no es así. Gadd tampoco aplana la complejidad moral, sino que profundiza esas zonas grises que a veces no se nos cuentan. Nos plantea preguntas imposibles y muchas veces desconcertantes. Y si también vengo a confirmar lo que están diciendo de esta serie, es cruda y muy estresante, pero eso no le quita que también es original, convincente e inolvidable. Lo que describe la serie es extremadamente importante para examinar y explorar, por tanto recomiendo que la vean prevenidos porque sin duda los va a sacudir.